Muy buenas amigos y amigas de informática para novatos, mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos con un vídeo, yo creo interesante, una aplicación para nuestro Android que creo que puede ser bastante curiosa y es para manejar nuestro PC desde nuestro teléfono Android nuestro PC, PC, es decir, vamos a instalar una aplicación en este teléfono móvil que estamos viendo aquí luego instalaremos en este Windows que estamos viendo aquí otra aplicación y veremos cómo podemos conectar de una forma muy sencilla nuestro teléfono móvil con nuestro sistema o con nuestro PC para controlarlo bien, lo que vamos a hacer es abrir la Play Store y vamos a buscar una aplicación que se llama Remote Keyboard de acuerdo, es de Intel, entonces yo directamente voy a buscar Intel a ver, un espacio bien remote, ok, lo voy a poner así porque quiero que veáis todo lo mejor posible así que bueno, le damos aquí, buscamos, vale, aquí está, Intel Remote Keyboard bien, la vamos a instalar, le decimos que sí, vale, la cámara, ahora veremos por qué es necesaria espero que se esté viendo el proceso bien, ahora trataré de poner, cuando esté trabajando con el móvil pues ampliar la parte de la imagen del teléfono para que sea más grande y cuando estemos trabajando con el equipo de escritorio, pues bueno, simplemente trataremos de ir cambiando de uno a otro, bueno, yo voy a ir abriendo un navegador por aquí y voy a poner el Intel abrimos un Google, punto es, y aquí lo que voy a hacer es buscar Intel, vale, supongo que lo estamos viendo todos Intel Remote Host, aquí está, Download Intel Remote Keyboard Host App, ok Intel Remote Host, vale, take a minute, tell you what you think bueno, ahora no, lo siento, estoy haciendo un vídeo, luego atiéndola a esta yo me voy a descargar el de 64 bits, aceptamos los términos vale, esto vamos a ver y le damos a guardar como guardalo aquí en descargas ya no sé ni que cuántas cosas hay aquí y bueno, voy a abrir la aplicación veamos que se ha instalado correctamente espero que se esté viendo el teléfono bueno, pues bastante bien, la verdad aunque ahora lo voy a tener que quitar de aquí ok, dice que no se han encontrado dispositivos eso es porque todavía no hemos instalado la aplicación que estoy descargando de acuerdo, entonces bueno, le damos a ejecutar esto, a ver, le decimos que sí esto lo podemos cerrar si ya me dejas de una vez cerramos esto y ya nos quedamos con el instalador vale, ahora tiene que instalar un par de cosillas del Visual C y demás y lo que vamos a hacer es bastante sencillo veremos que es una aplicación bastante curiosa y es que podemos manejar tipos de escritorio o de tablets, lo que sea yo lo he utilizado antes para la tablet porque no la tenía cerca quería controlar el volumen porque estaba viendo unos vídeos y bueno, pues no tenía la tablet muy cerca y me ha dado por buscar una aplicación que me permitiese controlar esto y he encontrado este y la verdad es que estupendo bueno, le damos a siguiente vamos a hacer la instalación de esto el nombre del servidor este se va a llamar por ejemplo desktopipn por ejemplo vale, esto no sé aquí que está chillando vamos siguiente instalar vale, aquí vemos el proceso de instalación a ver, ponga esto por aquí abajo que se vea bien por si tengo el vídeo del móvil bueno, si veis que el vídeo del móvil está muy muy grande o veis que tapa mucho pantalla bueno, pues lo siento pero es que tiene que ser así vale, finalizamos y ahora vamos a ver qué cosa más curiosa sabemos que ya nos ha detectado el desktopipn ok, si yo ahora le doy a conectar vale si yo le doy aquí pulso en conectar vale, vemos que me está saliendo un código QR yo ahora lo que voy a hacer sencillamente es poner el móvil en la pantalla para capturar este código QR vale y una vez que ya lo tengo yo ya puedo trabajar con el equipo si nos fijamos vale, yo ahora por ejemplo estoy aquí me puedo venir a volumen a ver si se ve el control de volumen a ver, a ver, a ver, a ver si se ve bueno, aquí viene ahora como que está muy ah, vale es que no tengo no tengo volumen bueno, podríamos controlar el volumen o podríamos por ejemplo desplazando el el dedo por la pantalla a ver a ver a ver déjame en este en este no que en este me saca el teclado vale ahora ahora se ha puesto el modo de vamos a ver no, lo acabo de desconectar aquí estás ah, pues no se ha desconectado abierto ZTE muy bien aquí estás genial vamos a ver si me permites mover el ratón no sé si se está si se está viendo algo vamos a ver por aquí sonidos tan, tan, tan vamos atrás es que esto de los vídeos así bueno vamos a abrir tecla Windows bueno ahora mismo vale ya está es que va con un poquito de retardo si nos fijamos si estoy manejando vale el el equipo lo que pasa es que vamos a ver hay alguna función que le está costando un poco más o que no es compatible directamente vale vamos a ver por ejemplo voy a ver si lo puedo reiniciar reiniciar el equipo venga a ver reiniciar reiniciar aquí está vale ¿estás seguro de que quieres reiniciar? sí vamos a ver si se reinicia efectivamente si nos fijamos vale sí que se contará lo que pasa es que al ser máquina virtual no se aprecia el ratón porque el ratón realmente es el que yo estaría moviendo de mi equipo ¿de acuerdo? entonces sí que no se aprecia el tema del ratón lo que no sé es el tema del teclado porque el tema del teclado vale sí que lo está haciendo de esa forma vale o sea lo está haciendo de esa forma que no se muestra pero bueno yo fuera de la máquina virtual lo he probado y la verdad es que muy muy contento bueno vamos a conectar de nuevo conectando a ver si me vas a pedir el código otra vez el código este efectivamente ya me lo está sacando en pantalla ah pues no ahora no vale vamos a ver si puedo poner el teclado vamos a ver clic izquierdo y clic derecho a ver con dos dedos vamos a ver parece que no a ver si es por como lo estoy sí de hecho sí que estoy efectivamente sí que estoy sí que estoy manejando el ratón no sé si veis que se mueven los iconitos va apareciendo la sombra vale no sé si la vais viendo conforme voy moviendo pero efectivamente no se me está mostrando vale igual que con esto no se está mostrando no se me está mostrando el ratón vale ¿por qué? pues porque el ratón pues no se muestra vale el ratón para controlarlo simplemente movemos en cualquier momento y ya tendríamos el control ok lo único que sí que no me está funcionando es el tema del tecladito no sé por qué vale esquema de instrucciones sonido invertir la región invertir el desplazamiento sensibilidad aquí podemos ajustar la sensibilidad y bueno atrás y bueno pues esta es la aplicación que os quería enseñar si os gusta el vídeo si os gusta la aplicación como veis bastante sencillito todo me dejáis un comentario porque hay otra aplicación que me gustaría enseñaros que tal vez pues bueno pueda resultar interesante también de Android y ahora que podemos grabar y ya bueno pues tener un poquito más controlado todo este tema pues me gustaría la verdad sí tratar de hacer algunos tutos más sobre algunas aplicaciones curiosas e interesantes y más que ahora tengo este dispositivo disponible para que podamos hacer todas las pruebas que queramos así que amigos y amigas novatillos y novatillas espero que os esté gustando bueno pues el canal un poquito de todo como estáis viendo y bueno por supuesto que si no te has suscrito que te suscribas y que compartas los vídeos y que les des un like si es que así crees que debe de ser un saludazo y nos vemos muy pronto hasta luego amigos chao chau